No, no, no Y ahora que veo tus ojos en el azul del cielo Puedo dar fe que el camino se torna diferente Los árboles por las noches me cobijan del frío Y un colibrí me despierta susurrando al oído Me dice que ya no llore por lo que creo perdido Mi corazón tiene deseos de jugar como un niño Y sumergirnos en un mundo incierto Oh, no, no, no Crear la vida momento a momento Oh, no, no, no Acurrucarnos en nuestros cuerpos No, 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 no Y confundirnos con el mar y el viento Música Y ahora que ya tus ojos son del azul del cielo Puedo dar fe que el camino es brillante y oscuro Los ángeles por las noches me acarician en sueños Y un colibrí me despierta susurrando al oído Me dice que ya no llore por lo que creo perdido Mi corazón tiene deseos de jugar como un niño Y sumergirnos en un mundo incierto Oh, no, 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 no Crear la vida momento a momento Oh, no, no, no Agazaparnos en nuestros cuerpos Oh, no, 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 no Y confundirnos con el mar y el viento Vos sos el mar Yo soy el viento Yo soy el mar Vos sos el viento Vos sos el mar Yo soy el viento Oh, no, 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 no. No sé si bien, no sé si bien Gracias por ver el video